Cuando te veo caminar, vuelvo a recordar Que te haría con estas ganas Con estas ganas de amar, seguro que irás más Solo anímate y verás En un mundo sin ficción, no tienes comparación Con tu cuerpo en lo radior, no me hagas espectador Estoy harto de soñar, hoy lo volveré real Hoy se acabó la ficción con rumbo a mi habitación Hey Rafa Sé la curación para este cabrón, vuélvete mi adicción Con estas ganas de amar, seguro que irás más Solo anímate y verás En un mundo sin ficción, no tienes comparación Con tu cuerpo en lo radior, no me hagas espectador Estoy harto de soñar, hoy lo volveré real Hoy se acabó la ficción con rumbo a mi habitación Hoy se acabó la ficción con rumbo a mi habitación